Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video. ¡No, menola! Y en esta ocasión, pues ya cambiamos de skin. Estamos un robot bien genial. Y bueno, vamos a escapar de los amigos estos. ¡Uy, qué miedo! Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Uy, ve nada más! Eso sí, me dan miedo. Pero que podemos traerte más videos así de geniales. ¡Uy, ve nada más eso! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy! ¡Sí toqué, sí toqué! No quiero eso. ¡Uy, sí, sí toqué! ¡Hay que tener cuidado! ¡Hay que escapar! ¡Uy, diablos, diablos, diablos! ¡Bien! ¡No se ha escapado! ¿Ahora qué sigue? ¡No tocar los globos! ¡Uy, diablos! ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Uy, nos metemos en la amarilla! ¡No! ¡Qué diablos fue eso! ¡Ah, tengo que recordar! ¡Verde, azul, rojo! ¡Verde y amarillo! ¡Verde, azul, rojo! ¡Ay, me vino al revés! ¡Amarillo! ¡Uy, diablos! ¡No, no era aquí! ¡No estoy entendiendo! ¡A ver! ¡No es la azul! ¡Es la rosa! ¡Sí! ¡Ay, yo pensé que iba a ser como código! ¡A ver, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¡Precaución! ¡Ay, no! ¡Estamos en...! ¡Ay, no! ¡Es un laberinto! ¡Uy, diablos! ¡Supongo que si toco esto, muero! ¡Sí! ¡Uy, es que esto...! ¡Ay, diablos! ¡Otra vez a comenzar! ¡Oh, me ven! ¡A ver! ¡A ver, me vayan! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, vamos a... ¡Vamos a subir por aquí! ¡A ver qué pasa! ¡Dios, a ver! ¡Ay, no había nada! ¡Ay, no vi! ¡Ay, me ven! ¡Me espantaste! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vámonos por acá! ¡Sí, mira! ¡Aquí no hay nada! ¡Es por aquí! ¡Aquí hay unas flechas! ¡Vamos a seguir las sillas! ¡No hay que pedernos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Aquí sobrevivimos! ¡Sí! ¡Sí, llegamos, sí, llegamos! ¡Oh, me ven! ¡Ay, cuidado! ¡Eso fue muy ambicioso! ¡Ay, lo sé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidadito! ¡Y... ¡Ay, súbete! ¡Ay, muy bien! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ay, me ven! ¡Lo ahogamos! ¡Ay, hay que brincar aquí para los fusibles! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡No, me ven! ¡Ya pasamos! ¿Y ahora? ¡Ay, que brincar entre todo esto! ¡Este está más complicado! ¡Ay, sí lo sé! ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Ay, diablos! ¡Sí está difícil, ¿verdad? ¡Sí, claro que sí! ¡Ay, me ven! ¡A ver! ¡Ay, ya! ¡Por poco me caigo! ¡No! ¡Ay, es que esos no se movían! ¡Ni siquiera vi eso! ¡A ver, a ver, a ver! Necesito... ...tener más cuidado. A ver, vamos a hacer un poquito más lejos la cámara. ¡Ay, cuidadito! ¡Sí, ya sé! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ven, ven! ¡Ay, por poco! ¡Por poco me caigo otra vez! ¡Ay, diabos! ¡Ay, ay, no! ¡A ver, ven, ya pasamos! ¿Y ahora qué seguida? ¡No tengo la menor idea! ¿Y entonces cómo, diabos, sentamos? ¿O aquí qué ha sido o qué? ¡Ah, es por la cantante! ¿Es por este lugar? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ay, sí! ¡A ver! ¡Ay, mami! ¿Para dónde es? ¡No tengo idea! ¡Ay, diabos! ¡Ya me estoy pediendo! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Ay, qué siento! ¡Ya estoy en el mismo lugar! ¡Ay, no! ¡Ya nos perdimos aquí! ¡Ay, estamos en este laberinto! ¡Ya estoy bien pedido! ¡Ay, sí, yo también lo vi! ¡Ay, diabos! ¡Ay! ¡Muévete, muévete, 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 por favor! ¡Y está! ¡Ay, ya logramos pasar eso! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Estas cosas versión acoiris! ¡Joo! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, diablos! ¡Ay, mamen! ¡Ay, ahora sigue bajada aquí! ¡Ay, es complicado, eh! ¡Sí, lo sé! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, toque esa cosa! ¡O muy poquito! ¡Ay, a ver! ¡Ay, tengo miedo! ¡Cuidado! ¡Ay, tranquilízate, eh! ¡Ay, es que sí da miedo! ¡Sí, ya sé! ¡Ay, a esta cosa qué! ¿Cómo se le hace para esquivar esa poquedilla? ¡Tengo la menor idea! ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Tal vez sea vincando aquí adiva? ¡No! ¡Entonces! ¡Ah, es que está como un camino! ¡Ah, sí es cierto! ¡A ver! ¿Vamos a vincar? ¡Ay, por poco lo toco! ¡Ahí está! ¿Y aquí qué? ¡Ay, tú! ¡Ay, es que! ¡Con tantito que le toquemos! ¡Pedemos! ¡Eso está mal! ¡Está muy complicado! ¡Ay, ahí! No es como que el personaje tenga el mejor movimiento para pasar así, fácil. ¡Mira! ¡Ay, ahí está! ¡Ya pasamos! ¡Ay, sí! ¡Menos más! ¡Ay, no! ¡La cueva de este orendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Ahora qué pasó? ¡Ay, no lo sé, pero... ¡Pero sí está complicado, eh! ¡Mira! ¡Es que ni siquiera estoy haciendo nada! ¡Ay, qué está pasando! ¡Ya ni siquiera entiendo! ¡Ves! ¡Ay, mira! ¡Ay, es que con tantito que toques ahí ya pediste! ¡Ay, no lo sé! Es de mucho antes ¡Ay, esa! ¡Ay, ya! ¡Menos más! A ver... Ahora brincamos aquí al agüita, sí ¡Ay, no! ¡Este taco picado! ¡Ay, digamos! ¡Me da miedo! ¡Ay, no! ¡Ya lo logramos! ¡Ay, sí! Ya logramos pasar a otra área ¿Y ahora aquí qué? Baños ¿Dónde se pueden entrar? A ver... No hay que tocar los gobos ¡Ay, muy bien! ¿No puedo pasar? ¡Ahí está! ¿El pastel de cumpleaños? ¿Y ahora aquí qué es? ¡No tengo idea! ¡Ay, es que es ok! ¡Ni siquiera se llega! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, otro intento! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay, ya llegamos! ¡Ay, no es mal! A ver, ¿y aquí qué hay o qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no lo sé! ¡Pero bueno! Espero que se hayan divertido muchísimo en este video así que recuerda dejar tu like suscribirte y compartir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita para ver! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita para ver!